Es verdaderamente lamentable saber que en nuestras colonias, ya no hablamos de la periferia de la ciudad, sino aquí en el centro, ¿verdad? Ahí andan repartiendo la droga y los sobrecitos, ¿verdad? Con las dosis del cristal, de la cocaína, de la marihuana. ¿Y a quién afectan? Afectan a nuestros jóvenes, esos son los que caen en las redes de toda esta delincuencia. Pero nosotros no vamos a bajar la guardia. Por eso yo les pido a ustedes que el teléfono que se pone a su disposición, el correo electrónico también que se pone a su disposición, de verdad tengan la seguridad de que nadie les pedirá ningún dato más que la información que quieran proporcionar. Los datos personales, todo eso, olvídense, no nos interesa. No hay por qué pensar, ¿verdad?, que después de hacer una llamada telefónica nosotros vamos a estar rastreando los teléfonos. Entonces, no, pues no, no nos dedicamos a eso, ¿verdad? Nos interesa tener la información a tiempo, en el momento, y con esa información, ¿verdad?, uno se dirige a la gente que está haciendo la vigilancia y de inmediato lo manda. Que solamente actuando de esta manera es como podemos terminar con esta lacra de la delincuencia.